Para todos los de Olovanilla, aquí nos acompañan para mi compadre Charmin, que viene desde mi BTV, y nos dejo el acero, para mi nomad, el Piña, el Evi, para los Calusas, hoy me acompañan también mi compadre, el chingado Rator, para el Charbelo de Naucalpa, hoy presentes, para la gente que nos acompaña desde Hidalgo, queremos mandar saludos para el Taibiturzo hoy, en esta noche. Para los únicos del barrio, porque aunque sí, y no de todos los latinos, aunque sí queremos agradecerle a toda la gente que nos acompaña, a los italianos del sabor de secados, que nos acompañan desde el MTP, hoy queremos mandar alegría, en esta noche. Ahora, seguimos a abrir esa grama, queremos irnos riquis, porque hoy, vamos a trabajar media horita, y bueno, vamos a empezar a bailar, hoy viene esta noche, para empezar a mandar los saludos, y la música sobre la marcha, vamos a empezar a bailar, un tema, de Colombia. En esta noche, se llama, se llama, se llama, se llama, curcumbia, con bastante alegría. ¡Ajá! ¡Ajá! Este es el de esa voz. Esa voz iniciada. Y dice... ¡Pagación compadrejas! San Matarías de Peluca. Para ver. ¡Avión! ¡Ajá! Para Mexicados. Infonente de calle. Para fanáticos latinos. Infonente de ahí, una plaquenita, muchas gracias. Para Elenita. ¡Ajá! ¡Vamos, dices! Estamos de barato. Y sus mentis. Pepito. Y sus bolitos. Expelliar. ¡Vamos! ¡Echo le esa voz! ¡Pagación padres! Ajá. ¡Pagación padres! ¡Baila la cumbia! ¡Ábrele! ¡Ajá! ¡Esta noche! ¡Para los hermenes! ¡Hoy! ¡Ajá! ¡Esta noche!